La Biblioteca UGB presenta la base de datos TIRAN Online. A continuación les presentamos el uso de la base de datos y su acceso desde nuestro catálogo. biblioteca.ugb.edu.sb Digita tu usuario y contraseña. Ingresa al menú seleccionando la opción base de datos. Selecciona la base de datos TIRAN Online. Digita tu usuario y contraseña. Visita en la barra de búsqueda la información a consultar. Elige el tipo de documento donde quieras revisar los resultados de búsqueda. Selecciona el recurso a consultar dando clic sobre el título para ver el contenido. Selecciona la base de datos TIRAN Online. Selecciona la base de datos TIRAN Online. Selecciona la base de datos TIRAN Online. Presiona un clic en leer libro. www.busqueda.gb.edu.sb ¡Suscríbete al canal! Cierra la pestaña que abriste y finaliza sesión dentro del sistema.